... La Municipalidad de Huachuraba se convirtió en el primer edificio público en ser completamente desmantelado. Aunque tiene a su haber varios terremotos, este no lo resistió. Es la casa donde funciona la Municipalidad de Huachuraba, un lugar construido a fines del siglo XIX... ...que se convirtió en el primer edificio público en ser demolido. Mucha pena, porque esta fue la primera parte de mi fuente de trabajo. Ver que había convertido en polvo no es menor. Pero no hubo más alternativa. Ante las sucesivas réplicas del terremoto, el riesgo del colapso aumentaba, un peligro para todos los trabajadores. Estamos en unas condiciones de verdad bastante complejas. De hecho, la oficina mía no existe. Estamos hacinados, estamos con espacios reducidos. De hecho, el Consejo Municipal funciona en esta mesa. Por eso hoy día estamos trabajando en otros lugares, en otras instancias, con solamente el 10% de los teléfonos. Desmantelaciones que recién comienzan. Y es que las empresas del rubro coinciden en que la demanda ha incrementado. Sí, ha aumentado bastante. O sea, en un 100% por lo menos ha aumentado el trabajo de demolición de casas de oro. Demolición que no necesariamente significa perderlo todo. Hay elementos que se pueden rescatar para ahorrarse unos pesos en la desmantelación. Nosotros nos traemos el material acá a la bodega y cuando esto se revende y el costo de la demolición baja. Rescate que puede ir desde puertas, rejas o madera, tal como lo hizo la Municipalidad de Huachuraba, que desde ahora busca un nuevo edificio. Rescate que puede ir desde puertas, rejas o madera, tal como lo hizo la Municipalidad de Huachuraba. Rescate que puede ir desde puertas, rejas o madera, tal como lo hizo la Municipalidad de Huachuraba.